Equivocada Si crees que te voy a llorar Equivocada Si crees que te voy a rogar ¿Quién te dijo que volarás de tu nido? Buen idea, a ti nadie te voló Ahora mira, a ver si puede hallarte a otro Que te quiera como te quise Yo que equivocada Si crees que te voy a amar Equivocada Si crees que te voy a buscar Tú quisiste probar aguas extrañas Para las nuevas y sin que conocer Me parece que estás arrepentida Y a mi lado ahora quieres volver equivocada Si crees que te voy a llorar Equivocada No te voy a perdonar No te vayas a pensar Pensar que te voy a perdonar Y ahora te atreves pedir simpatía Peco pero ya no se fía No te vayas a pensar Que te voy a perdonar Tú hiciste en tu cama No creas que ahora mía tú volverás No te vayas a decir No te vayas a pensar No te vayas a pensar No te vayas a pensar que te voy a perdonar Dejaste la paloma en la mano, por otra que ya iba volando No te vayas a pensar que te voy a perdonar Próbate esa agua se entraña y apretita y a veces los ojos se engañan No te vayas a pensar que te voy a perdonar Te trato con la misma pena que tú me enseñaste es morena No te vayas a pensar que te voy a perdonar A ti nadie te votó, la víctima no fuiste tú, mira fui yo Quieren ustedes en el trombón, el caballo a la Jimmy No te vayas a pensar que te voy a perdonar Ok mami Yo te perdono